hola hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como pueden ver vamos a estar jugando granny jugué el modo barbie si no lo vieron les dejo el link del video de barbie de de mod el modo barbie de gran a jugar una partida aquí pero estamos barbie ahorita no se estaría por aquí allí estaba la batería a la piscina me asustó vieja yo que te hice para que tú puedas buscarme a los chicos me agarró verdad me agarrar no 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 me agarró salía bueno porque aprovecha el book bueno vamos a ver aquí esto me sirve para bien no puede ser lo que gustan tu ruido chicos chicos me agarró me agarró allí está la granula que procura te cura te cura te cura te conectes con este ok métete aquí ok estamos a salvo chicos y vieja yo que te hice ok no me voy a mover ok no me voy a mover ok vamos ok vamos Estoy muy asustado chicos No quiero No quiero que me mate la granula La granny, la vieja Yo creí que estaba ahí No voy a caer en su trampito Esto Granny No hay nadie en tu casa No ¿Qué ruido hice ahí? No, no No chicos A ver si Si dura Ok, tenemos 3 minutos No chicos Me mató Me mató Ay, me asusté un montón Es que yo nunca Casi juego granny Me asusta mucho Bueno, vamos a dar day 2 Al day 2 Al day 2 ¿Cómo se dice? Esta granula Esta granula 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 Si este video dura mucho Voy a guardar esta partida Y voy a grabarla Más tarde Porque no me deja grabar más de 12 minutos No me deja grabar más de 12 minutos Bueno Voy a ir para allá Voy a ir para allá Bueno, aquí si no me equivoco Debería de estar Teddy ¿Verdad? Dale acá Aquí es para Teddy Ok, sí Aquí está la arma La voy a llevar Una pieza de la arma Vámonos por acá Uy, chicos Y estoy un poquito nervioso Porque casi nunca he jugado granny La acabé No, no creo que Ella no se puede agachar aquí, ¿verdad? Vamos por aquí Aquí está la batería Apúrate Apúrate Pon esto aquí Ponlo ahí Bueno, agarro la batería Si no me equivoco Esta batería debería ir En el carro Si no me equivoco ¿Verdad? Aquí Es aquí, ¿verdad? Bueno Lo pongo ahí Sí Bueno Vamos a ver Si viene la granula Como yo la llamo Vamos a ver Si hay algo aquí No Tengo miedo Tengo miedo De tumbar algo Y que la granula Vaya a agarrarme No puedo Bueno Creo que este Vamos a ver ¿Cuánto dure? Ok Seis minutos Voy a grabar Voy a grabar La segunda parte De esta misma partida La voy a grabar Porque Quiero ganarla Un episodio completo Y ahí está la Granny La vieja Espero que se vaya rápido Oh my god Que risa Da mucho miedo Granny Ok Y su carro No es que digamos Que sea un Lamborghini Si no Vámonos por acá Creo que se fue ¿Verdad? Ok Vámonos por acá Chicos No sé Qué está pasando Bueno No Chicos Chicos Voy a grabar Esta partida Otra Otra parte Porque Me estoy asustando Mucho Y no creo Que lo pueda pasar En esta partida Bueno Vamos a grabarla En otra partida Ok Bueno chicos Hasta acá Llegó el video De hoy No se olvide De darle un like Y suscribirse Chao Chao